¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Talking to film gente, som si han får inspiration ¿hvordan du muestras creier? Gracias. 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 Go. 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 Gracias. 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 ¡Gracias! ¡ ¡No, sí, ya! ¡¡No! ¡Noia! ¡Noia! ¡Endelig gører yderder! Endelig gører vi! De køre os meget godt lige nu. Køre os meget godt lige nu. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!